Tú me traes Camilo Y tú, está pa' comerte toda tu odita Así estás tú, te ves tan rica esa carita Y ese tatu, ay, así que la nota nunca se No hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Por lo que estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú, tú, tú Está pa' comerte toda tu odita, bebé Uh...